Una de las tres parejas rusas, la más flojita, también la más joven, Stolbova Klimov, categoría junior el año pasado. Este año han participado por primera vez en el Grand Prix. El año pasado quedaron segundos, pero en la categoría junior ayer no tuvieron demasiada fortuna. Como ven 19 y 21 años. Estaban también con una música clásica, las dazas polovetsian del príncipe Igor, pero en una versión más moderna. Doble twist. Triple toe loop, doble toe loop, doble toe loop L. Ella no ha podido con el tercer salto. 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 No están nada sincronizados aquí en las piruetas. No están nada sincronizados aquí. No están nada sincronizados aquí en las piruetas. No están nada sincronizados aquí en las piruetas. No se ha caído. No he podido con ella. No está nada sincronizados. No está nada sincronizados. No está nada sincronizados aquí en las piruetas. 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 No está nada sincronizados. No está nada sincronizados aquí en las piruetas. No está nada sincronizados aquí en las piruetas. Normalmente las parejas ya solventes son las que tienen un buen entendimiento y una buena sincronización en las piruetas. 43 en técnica, 46 en presentación, pierden el punto por la caída. Bueno, la primera posición. Están saliendo en orden inverso porque en el resto de las categorías. Y lo normal será que a partir de ahí vayan...